Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más de mi canal, mi nombre es Rosario Lanís y gracias por ver mi contenido nuevamente. La verdad que estoy muy contenta porque, no sé, hace demasiado pero demasiado tiempo que no grabo nada, así, o sea para YouTube. Y o sea, sí es un poco raro, esto es como súper improvisado pero dije, hoy estoy bien, hoy tengo pilas, hoy tengo ganas, así que voy a grabar un vídeo, no importa mucho el escenario donde lo voy a presentar, quiero grabar, quiero que se vea mi cara, quiero compartir así como algo más, más de voz a voz. Si me siguen en Instagram, escuchan mi podcast, me siguen en TikTok, ya saben que me enfermé de dengue y todo eso y a partir de ahí fue como un cambio muy exagerado en mi vida, pero no del exterior, sino más dentro mío. Me di cuenta de muchas cosas, me replanteé un montón de otras cosas porque básicamente lo que tenía que hacer era estar descansando en cama y eso me llevó beneficios y también como problemas, bueno no sino problemas, sino como situaciones y desafíos en el sentido de, ok, me hacía bien físicamente para la enfermedad porque era lo que recomendaban los médicos, además de estar así como tomando la medicación y todo eso y a su vez me llevó, como mentalmente me dejó muy nula, así es la palabra. Claro, esto me hizo replantearme muchas cosas porque tenía tiempo de sobra para pensar y a su vez como que me dejó en esto de no estoy siendo productiva, no estoy haciendo nada de mis objetivos, me molesta porque se modificó todo, no puedo hacer las rutinas que tenía planificadas, no puedo seguir con el trabajo normal, con las rutinas, con los objetivos más físicos porque me había planteado hacer un reto de 100 abdominales por día, otros pasos de baile en cuanto a mis clases de baile, el tema de escribir y bueno, todo fue como demasiado y yo entré como en un periodo súper bajoneada, estar triste todo el tiempo de no le encontraba sentido a nada, ni le veía como importancia a todo lo que vine haciendo y fue como no hice nada, no logré nada, esas crisis como personales, ¿no? y de ahí fue como, ok, me mejoré y estoy en proceso como de volver y me pasó de que incluso me di cuenta de que había muchas cosas que venía haciendo que ya no me gustaban, que ya me aburrían y fue como mucho, entonces me dijo que íbamos de a poco y ahora fue como, hay ciertos objetivos conmigo misma y ahora vi y fue como, hay ciertos objetivos conmigo misma que son no negociables en el sentido de que yo los voy a hacer porque quiero hacerlos porque sé que me ayudan y porque es parte del to-do list o de las actividades que tengo que hacer en el día entonces, a partir de eso es como que me estoy volviendo a construir o volviendo a construir estos objetivos, estas metas y creo que es algo bueno porque habla mucho de que, al menos en mi caso y creo que se ve reflejado en el ser humano en sí de que nos volvemos como muy cuadrados en pensamientos y muy rutinarios que si bien hay rutinas que nos benefician, también está bueno esto de agregar el cambio en nuestra vida porque es lo único constante, es la única constante que siempre va a ser lo mismo o sea, siempre va a haber cambios, siempre vamos a estar evolucionando, vamos a estar aprendiendo cosas vamos a estar dejando de ser muchas otras cosas y creo que es importante, obvio, tener una rutina de mañana, de tarde, de noche, estructurada si a vos te gusta y te beneficia y a su vez ir incorporando nuevos hábitos, nuevos objetivos, nuevas metas si ya llegaste, ejemplo de los abdominales que se me ocurre ahora si ya llegué a los 100 abdominales y me resulta fácil y ya tengo el hábito de hacer abdominales como parte diaria de actividad física, por ejemplo puedo hacer 150 para probarme a mí, para ir mejorando y como para ir avanzando en esto como que una vez que logramos cierto objetivo nos quedamos ahí planchados como acá y no vamos subiendo ni vamos viendo en qué podemos mejorar como que lo seguimos haciendo porque sabemos que nos salió bien fue algo positivo, fue algo que nos sumó posibilidades aunque nos quedamos ahí nada más viéndolo de otra manera, yo creo que así como podemos cumplir metas establecer una buena rutina tomar acciones que nos sumen posibilidades también tenemos la capacidad y el poder de elegir si cada uno le parece bien, ¿no? elegir y estar abierto a este cambio a esto de, ok, ya logré esto, lo voy a mantener durante un tiempo y ahora, ¿qué cosas hice bien? ¿qué cosas puedo mejorar? ¿cómo puedo subir de nivel? me gusta en mis clases de baile hay como un ejercicio que es como de batallas o es de compartir libremente algún baile o ir improvisando con la música ciertos movimientos y teniendo en cuenta la técnica el ritmo, la musicalidad, los movimientos ciertas acros ciertas destrezas que cada uno muestra y cómo uno expresa su baile, ¿no? la creatividad que lleva cómo nos percibimos, cómo percibimos al mundo y cómo podemos interpretar la música, etc. y en uno de esos ejercicios la profe nos dice como que estos ejercicios es para ir subiendo el level de el baile y la técnica y lo que cada uno improvisa en su freestyle y en la batalla, ¿no? entonces me encanta este concepto porque compartimos como jugando y al mismo tiempo es como che, repetiste muchas veces este paso y sé que puedes agregar otros entonces te lo hago ver para que sepas y tomes conciencia de que tu cuerpo, ya sea inconscientemente o capaz que consciente o porque es lo que está en tu zona de confort repetís mucho ese paso y es como para que subas el level combines con otro paso hagas otras poses metas otras cositas no sé, otra técnica cada sumes como el nivel no sé, el nivel de dificultad como que un poquito más solo en ese paso que te hice notar que me di cuenta yo así de afuera que lo venís lo venís repitiendo mucho y está muy bueno eso porque es como para trasladarlo a otros aspectos de nuestra vida me parece, ¿no? y eso empecé a hacer yo lo tomé con lo del journaling amo hacer journaling me encanta yo creo que me ayudó muchísimo y le encuentro tantos beneficios hasta el día de hoy lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo ¿qué es lo que pasa? me di cuenta que me aburría como lo venía haciendo subí el video de journaling y ya no lo hago así o sea me encantan estos cambios en mí y me permito hacerlos porque antes era como muy rígida y como no, si ya lo mostré a YouTube tengo que seguir haciéndolo así y bueno, no tengo la posibilidad de cambiar tengo la libertad de cambiar porque es mi vida y está re bueno que empiece a hacer lo que me haga bien a mí entonces en este caso hacer journaling de esa manera tal cual lo venía haciendo no me ayudaba y me dije ok no voy a dejar de hacer journaling porque encuentro que este ejercicio me trae demasiados beneficios me ayuda mucho y es algo bueno algo que a mí me gusta hacer ¿qué es lo que voy a hacer para mantenerlo? ¿cómo puedo seguir manteniéndolo? ¿qué onda con esto? entonces dije ok va a ser algo como mucho más desestructurado no va a ser pongo esto sigue esto otro responde esa pregunta bla 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 lo único que hice como para darle como para darme cuenta de dónde empieza y dónde termina es poner la fecha del día donde yo quiera y como yo quiera escribir lo que me salga dibujar si quiero pintar si quiero y al último los agradecimientos estos agradecimientos pueden ser desde no sé tengo agua caliente me he visto bien así me dije a mí misma de lo mantengo modifico cómo lo estoy haciendo la forma de hacerlo aunque voy a mantener el hábito que a mí me ayude y me suma posibilidades esto lo voy a trasladar a otras a otros aspectos a otros objetivos a otras partes de mi vida así como lo hice en el baile lo hice en el journaling en cuanto a leer que es un hábito mío que es como un no negociable mío de todos los días no encontré una forma diferente de hacerlo la verdad al menos el horario en un tiempo lo hacía muy a la noche antes de irme a dormir después me di cuenta que no porque no retengo tanta info como que no le presto tanta atención y me voy por las nubes y aparte cuando me voy a dormir me gusta como escuchar una música tranquila meditar un toque si es que no medito en la mañana hacer mis estiramientos si es que no los hice en la mañana entonces como que dije no en un tiempo los hice en la mañana y me encanta aunque me di cuenta de que con mi trabajo ese no se puede ahora lo hago después cuando ahora lo hago cuando estoy desayunando si es que no fui a mi trabajo cuando estoy después de comer si no me da tanto sueño o si no a la tarde tipo esta hora en el horario de la merienda acá en Jujuy donde yo vivo merienda 6, 7, 8 en esos horarios de la merienda me pongo a leer unas cuantas páginas y a eso de las 9, 10 justo cuando les voy a dar de cenar a mis gatitos a mis mascotas en ese horario también como que 10 minutitos antes 10 minutitos después si no tengo nada que hacer agarro y leo un poco más porque mi meta también era leer un libro por mes hasta ahora no sé si lo voy a lograr solo te confío no me voy a poner como ah tengo que leer y re alterada por eso porque tampoco ayuda demasiado tanta presión o sea es una presión que no tiene sentido y que yo misma me estoy poniendo porque tengo que considerar que en estos 10 días que estuve enferma no es que no quise leer no podía me dolían los ojos me ponía los lentes me mareaba me dolían los oídos me cansaba de tan solo estar sentada o sea tenía que entenderme a mí a mi cuerpo y a mis tiempos y bueno eso creo que está muy bueno este tema es como para replantearse y pensar así que si ves este video es la señal para replantearte todos tus objetivos todas tus metas y para que empeces a ser como mucho más flexible con vos misma y elegir qué cosas te hacen bien ok espero que les haya gustado mucho denle like comenten compartan y síganme en mi canal espero que tengas una maravillosa existencia hoy siempre que te lo mereces síganme en mi canal síganme en mi canal a la grabación Gracias.